Yeah, 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 Lex Taylor man, Costa Rica si quieres me a represent, ayo bro, díselo BMZ Santa Grecia, yeah, Lex Taylor man Hasta limón, con Lex Taylor, new flow, new show Muchas cosas vienen a mis oídos, que me atacan cuando estoy solo y respiro También escucho a mis amigos, unos se burlan, otros dicen dale duro, que tienes el estilo Pero como poder seguir, si no estás conmigo, mis fuerzas se quieren ir Mucho me queda por vivir, le pido al más grande que mis sueños yo pueda conseguir Así tal vez en la calle ya deje de parir, es que ahora las ventas están duras Pero no me importa en ti, yo confío Yo me voy a seguir y a insistir, aunque en el proceso muchos se alejen de mi No me importan los verdaderos, siempre van a estar aquí Por supuesto los compitas con los que crecí En mi barrio, calle San José Año te matas a Pumimbo dos, los dotes Carri yo salto y bajo, también barrio latino Dime cual otro barrio, mi amigo Iglesia En mi letra siempre se ha llegado conciencia, que en el momento sale de mi cabeza Y ahora se van hasta Limón con el ex Taylor Gracias a mi Dios, aquí estamos, si por algún motivo nos caemos con más fuerza nos levantamos Mira mi hermano, ya tú sabes un poco de lo que yo he vivido Y que en la calle yo también he sufrido Pero el cambio está en cada uno, siempre en tu mente trataré de transmitir un buen mensaje No, 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 no... Hey, no encontré respuesta por eso a Dios yo le oro Porque a veces me siento triste vacío y solo Saco un RV y lo pico y luego lo enrolo No, no lo lamento y me olvido de todo, hey, me olvido de todo, hey Lo creciente en la pobreza y el peligro Donde la violencia cubre el barrio como abrigo Yo me pregunto por qué no tendré amigos Los pocos que he tenido se convierten en mis enemigos Yo no confío en los que caminan conmigo Porque te traiciono y luego ellas acaban contigo Por eso la amistad no la mendigo El que quiere estar que esté pero que déjate lejito Muchos dicen que yo juegue vivo No es que juegue vivo, solo camino precavido El que camina al confío solo seca el abismo Los amigos no te quieren, piensan solo en ellos mismos Hay muchos que me ven con menoprecio Y me hablan por pura hipocresía El menoprecio tiene su precio Cuando quitaba vivo el tobe se lo decía Hey manito pa' la que Yo soy de Siquirre, sin Siquirre moriré Estoy pa' la chumita y también para Tommy Flan Pa' los que están presos y los que se la juegan también Yo siempre estoy prendiendo 10 enemigos como 100 Yo no envidio, sigo mi camino Vengo de un barrio pequeño pero fino Hey, díselo papito Vamos pa' adelante Yo ya no repito Paso de elefante Dígale mi gente Somos de mentes En la letra papi música Estamos en la gente Wow Yeah Black Sailor Moon Yo BMC Digo lo que es que Es BMC Con Black Sailor Ja Desde Santa Grecia Hasta Limón Con mi bro Ni un flow Ni un show Experiencias de la vida Ey Si usted no me conoce Si usted no me conoce No hable de mi Primero ve y después sale Adiós Así es